está visitando, pero ya le decía, de manera virtual. Buenos días, guapo. ¿Qué tal, mi gente de Merida? Estoy encantadísimo de estar acá nuevamente en el programa en Televisa. La verdad, estoy encantadísimo de que me conozcan un poco más y que escuchen lo nuevo que traigo. Alex y Ciles, pues nos encanta este tema, es una probadita y ya nos hiciste bailar. Platícanos acerca de ti, de tu trayectoria. Sí, claro, ahorita me encuentro promocionando mi nuevo sencillo La Propuesta, que es una canción que buscábamos que siguiera la misma línea de las canciones anteriores, un pop urbano muy fresco, algo que a la gente le podría gustar y siento que la gente lo ha recibido súper bien. Es una canción que trabajamos mucho en ella y estoy muy contento con todo el resultado porque, la verdad, lo que más queremos es que la gente se identifique y que la pueda disfrutar en cualquier momento. Muy bien, oye, y bueno, ¿estás joven? ¿A qué edad empiezas tú en la música? Sí, claro, mira, un poquito de mi trayectoria. Llevo tres años con este proyecto de Alex y Ciles, donde he tenido la oportunidad de abrir conciertos para Rake, para César Dondo Nueve, para Playa Limbo, para María José, que la verdad, han sido oportunidades muy bonitas para mí que me han permitido crecer como artista. Yo desde antes ya hacía música, desde los 12, 13 años empecé a comprar mis primeras canciones, pero pues la verdad ha sido un viaje muy padre, ha sido una experiencia de conectar con gente nueva y seguimos creciendo como artista. Y hablando de crecer, seguramente ya estás planeando tus próximas giras, y ahora que casi estás reactivando un poquito más eso de los conciertos o las visitas en los medios de comunicación, ¿cuáles son estos proyectos que tienes? Yo creo que mis proyectos a corto plazo es catapultar mi música a otro nivel, a que más gente me conozca, y a largo plazo yo creo que es poder seguir viviendo de la música, poder conectar con más gente, poder que la misma música me permita hacer más música, entonces yo creo que esos son mis planes a corto y a largo plazo. Oye, y bueno, también es importante que ustedes como artistas, en esta inspiración que tienen de escribir y de hacer música, nos compartan algún mensaje de aliento para los seguidores. Sí, claro, me encantaría darle un mensaje a toda la gente que sigue mi música, la verdad estoy muy agradecido con todo su apoyo, también agradecerles las veces que han compartido mi música, y también por esta situación que hemos estado viviendo, que es la pandemia, en mandarles un abrazo grande, un saludo, espero estén bien, y más que nada pues seguir con la fe de que vamos a salir adelante, y pues nada, espero verlos muy pronto. Muchas gracias Alexis, y bueno, también redes sociales, ¿cómo te ubicamos? No, muchísimas gracias por haberme tenido acá, la verdad estoy muy contento que me hayan permitido estar en el programa, y les dejo mis redes sociales como Alexis Siles, me pueden encontrar en todas mis plataformas, en YouTube, en Instagram, mi canal en Facebook, como Alexis Siles, y igualmente en todas las plataformas de música, me pueden encontrar como Alexis Siles, y pueden encontrar mi nuevo sencillo, La Propuesta. Perfectísimo, pues muchas gracias por saludarnos también a ti, de manera virtual ojalá un día te tengamos aquí en el estudio, pero antes de despedirte, ¿qué te parece si nos compartes un poquito más de esto que estás promocionando? Sí, claro, les puedo cantar un pedacito de mi noz, así yo la propuesta quería un poquito así. Es una invitación para pasarla tú y yo, ya no mira el reloj, tú decides si no, si nos volvemos a ver, y te dejas besar, sé que puedo llegar, donde nadie pudo entrar. Alexis Siles, gracias por saludarnos. Oiga, y tenemos un servicio social de nuestro queridísimo Greco, él está muy... Gracias.